En el dulce guaraní, una historia escrita en versos de un niño rubio, travieso, de pelos dorados, que crece, aprende, ama, pierde, parte, dejando atrás su país y tantos recuerdos que lo atormentan. Y sueña con volver donde todo empezó, incluso en el tiempo donde todo fue mejor, la infancia. Gracias por ver el video.